Dicho eso, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, no solo los cubanos, sino quienes defendemos la libertad en su totalidad a nivel continental y mundial, porque justamente podemos desenmascarar a esta tiranía, precisamente mediante la información disponible. Uno, el fracaso del sistema de salud ante esta pandemia. Y otra cosa muy importante, nos da la oportunidad, ya que todos los ojos están en Cuba, de ir desmintiendo punto a punto. Hay que agradecer. Díaz Canel ya reconoció que autorizó abrir las importaciones. ¿Qué está reconociendo ahí? Que no hay tal bloqueo, sino justamente que la principal restricción viene por parte del régimen. Otra cosa, se ve una disconformidad enorme por parte de la población civil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es a lo que estamos convocados hoy. Revelar la libertad, revelar la verdad, demostrar lo que está pasando y decirlo con nombre y apellido. ¿Por qué? Yo tuve el privilegio de entrevistar a Roama Fernández, por ejemplo, que es una youtuber, una influencer cubana, y me dijo, ojalá esto me pueda proteger. ¿Por qué? Precisamente cuando hay visibilidad, cuando esa persona está en la mira, cuando se sabe quién es, es una forma de protegerla. Y me llamó a la mañana siguiente a decir, me cortaron acceso a internet. En Twitter, por ejemplo, hemos estado revelando minuto a minuto lo que pasa y la gente no sabía. En Cuba, cada usuario tiene nombre y apellido a Roama Nauta. Es decir, el régimen tiene el poder de desconectarte del internet. Es un nivel de supresión y control que la gente en otros países no puede imaginar. Y otra cosa, cuando Díaz Canel llama a la represión a los comunistas y revolucionarios, lo está haciendo legalmente. La constitución cubana, la constitución comunista, lo permite. Y ante el momento coyuntural que estamos con Chile, Colombia y con tantos países que se avecina esta revolución, donde se está pidiendo cambios de constitución, ese es el tipo de constitución que les espera. Una constitución que valida que el poder reprima a quien lo cuestione. Los países que ya lo hemos vivido bajo el socialismo como Ecuador, Venezuela y Bolivia, sabemos que estas constituciones hiperpresidencialistas nos quitan mucha libertad. Entonces, también es un llamado de atención frente a lo que está pasando ahora en Perú, etcétera. Entonces, es realmente un momento histórico para que aprovechemos y revelemos la importancia de defender la libertad en todas circunstancias. ¿Qué podemos hacer como acción concreta? Visibilizar lo que pasa, pero también brindarles internet. Hay un sitio, por ejemplo, DIN de ING, donde se pueden hacer recargas telefónicas. Y se pueden hacer recargas telefónicas y de internet a los usuarios cubanos. También se les puede brindar acceso a VPN, justamente porque el régimen les está negando acceso a medios digitales. Entonces, en este momento la libertad de expresión es cuando más se necesita. No solo expandirla, sino defenderla y revelar lo que está pasando en la isla. Entonces, con nombre y apellido, dando acceso a internet y exigiendo a nuestros líderes. Primero a nivel local, que muchos lamentablemente no se están comunicando por las alianzas políticas que han hecho. Y Michelle habló de Bachelet. Recordemos que cuando Michelle Bachelet estuvo en Cuba, ella no se reunió con las damas de blanco. ¿Y cómo le premió la ONU? Poniéndole a cargo de ONU Mujeres. ¿Cómo puede ser que esté a cargo de ONU Mujeres la mujer que dio la espalda a esas guerreras tan valientes en Cuba? Ella fue a abrazarle al papá Fidel Castro. Entonces, esto también es un momento para revelar la tendencia ideológica que tienen las organizaciones internacionales totalmente volcadas hacia la izquierda y presionarlas para que justamente actúen como deben actuar. Y también a nuestros propios líderes que por sus propias alianzas locales no están diciendo nada, comenzando por aquí donde habito yo. Así que aprovechamos este momento histórico para que la juventud vea por qué se ha idealizado lo que pasa en Cuba. Y lamentablemente el turismo cubano es que ir a ver como animales de zoológico, como la gente está enjaulada y encerrada, romantizando esta decadencia donde los edificios se desploman desde 1959. Entonces, realmente aprovechamos esta instancia histórica para revelarlo, para presionarlo y para proteger a quienes están ahí mediante la revelación de lo que está sucediendo y mantengámoslos conectados. Gracias.